Muy buenas tardes muchachos, una vez que ya escribimos las preguntas que nosotros seleccionamos y aquellas que ya están marcadas como obligatorias, vamos a ver las respuestas que nosotros debimos de haber colocado. Dentro de lo que fueron las preguntas obligatorias como por ejemplo cuál es tu nombre, cuál es tu fecha de nacimiento, lugar donde naciste, pasatiempo favorito o cómo te visualizas en 5 o en 10 años. Por ejemplo, nombre completo es el tuyo, Julia Isabel Rivera Trevino en el caso mío. ¿Cuál es tu fecha de nacimiento? 31 de mayo de 1987 en mi caso. Son datos que me van a ayudar a realizar mi autobiografía. Lugar donde naciste se refiere al estado o municipio donde tú naciste. Recuerda que lo debes de colocar. En mi caso sería Nebolaredo, Tamaulipas. Mi pasatiempo favorito, leer, escuchar música. ¿Cómo te visualizas en 5 o 10 años? Estas son preguntas meramente personales que tú tienes que reflexionar. ¿Cómo te vas a ver tú dentro de X cantidad de tiempo? En mi caso, por ejemplo, terminar mi maestría, hacer un doctorado, etc. Bueno, espero que te haya ido muy bien con estas preguntas. Que las hayas seleccionado. En caso de que tú necesites agregar algún otro dato, puedes hacerlo. Aquí están mis preguntas para verificar que sí las realicé. Que tengan una linda tarde. Nos vemos la próxima sesión.